Y yo por ti, tú por mí, quién lo diría Que eres única, mamacita Rosalía Tienes el poder que mi mente despía Yo por ti, por ahí, me tiraría Tienes lo que otra no tenía Muy diferente a lo que de ti me decían Yo que con tu química, qué suerte la mía Lo que tengas lo gastaría Porque tus ojos me brillarían Y es que, quién lo diría Que en toda la esquina este sazón sonaría Yo que con tu química, qué suerte la mía Lo que tengo lo gastaría Porque tus ojos me brillarían Somos dos cantantes como los de antes El respeto es en boletos y diamantes